Pensando un poco sobre todo el país que se viene, hubo elecciones, otro fin de semana movido, en Mendoza no hubo muchos cambios, más o menos todo seguirá como hasta ahora, que por supuesto seguir como hasta ahora representa claramente un apoyo a lo que viene ocurriendo desde hace algunos años. Un partido político que está tratando de modificar ciertos aspectos vinculados sobre todo a la generación de empleo legítimo, a generar una oferta laboral en base al apoyo a la producción, básicamente. ¿Cómo tendría que pasar en todos lados? Ni más ni menos. Estamos en comunicación con Jimena Latorre, que es diputada nacional por Mendoza. Diputada, ¿cómo le va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, la saluda. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Me imagino contentos, ¿no? Por los resultados, como esperaban. Sí, por supuesto, contentos, pero bueno, también con la responsabilidad y el compromiso de seguir trabajando hacia adelante y de consolidar esto que, como bien decías, ya es un modelo, una marca de Mendoza el trabajar con estos ejes principales que vuelven muy complicada la situación, se vuelven muy complicados en la situación macroeconómica en la que está inmersa el país, pero que, sin duda, cuando uno hace un comparativo de la situación de Mendoza en esta misma macroeconomía versus otras provincias sin un modelo similar de generación de empleo genuino, de apoyo al sector privado y empresarial, de reglas claras, bueno, es mucho más difícil cuando estas condiciones no están dadas en la región. Claro, porque, a ver, uno puede invitar a la inversión y facilitarle de alguna manera a nivel provincial al inversor su llegada, pero si la macroeconomía de la Argentina es un desastre, es complicado, es complicado. Totalmente. Por más que uno, porque ahí vamos a seguir teniendo los mejores vinos del mundo y a cualquier empresa vinculada al sector le interesa invertir allí. Ahora, si el Estado va a ser un socio bobo que me va a exprimir y no me va a ayudar en nada, es como complicado, ¿para qué voy a ir ahí? Tan sencillo como eso. Bueno, a ver, las consecuencias de esto han sido muy claras y contundentes ayer, donde la ciudadanía se expresa una vez más a través de las urnas, que es el lugar más genuino de expresión y participación, y Cambia Mendoza recibió el 42,60% de los votos, mientras que el otro modelo, el modelo que hasta ahora nos está gobernando a nivel nacional, que es el gobierno del Frente de Todos, acá nuevamente han cambiado de nombre, se llama Frente Elegí, no llegó al 15% entre los cuatro candidatos que competían, las cuatro listas que competían. Entonces, en Mendoza claramente hay una decisión de seguir apostando a un modelo productivo, a un modelo de crecimiento, a un modelo de reglas claras. Pero, como decíamos, necesitamos que ese modelo se traspole al escenario nacional, porque es evidente que el modelo del kirchnerismo está agotado y no ha dado ningún buen resultado durante todos estos años. Diputada, ¿cómo le va? Raúl Vázquez la saluda, es un placer. Buenos días, Raúl. Buenos días. Usted sabe que, bueno, vivimos la Argentina un día a día teñido de internas y de rosca, y bueno, de un montón de cuestiones que en algún punto van a derimir a quién podremos elegir para que nos guíe en este camino tan difícil que enfrenta la Argentina. Usted, más allá de pertenecer a Juntos por el Cambio, es de raíz radical, ¿no? Y hoy surge algo muy importante con los radicales, que es la Convención Nacional, que se va a dar aquí, creo que es en Parque Norte, como más de una vez. Me gustaría su mirada, porque, digo, aparece como siempre la disputa entre Morales y Manes, algo que seguramente para usted de resultar interesante, que tiene que ver con el rol del partido en Juntos por el Cambio, inclusive hasta la posible alianza con Schiaretti. Sino, ¿cómo ve este movimiento radical usted que está dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, no vamos a negar que hay distintas miradas respecto de cuál es la mejor estrategia o cuál es el mejor medio para este fin que estamos buscando, que es cambiar el rumbo de la Argentina y que ese rumbo lo retome Juntos por el Cambio como una fuerza unida, como un frente unido. Ese es el valor primordial de Juntos por el Cambio y creo que es el que no podemos perder de vista ninguno de los actores ni de los dirigentes, tanto del radicalismo como del PRO y de los otros partidos y fuerzas que integran el frente. La discusión hoy, sí, bien decir, y bienvenido que sea en el marco democrático de la Convención, va a girar, entre otras cosas, en torno a ese rol del radicalismo y a la posibilidad de ampliar o no, y con quiénes ampliar o no. En particular, mi postura personal respecto de esta posibilidad de la ampliación Schiaretti está encolumnada y va en línea con lo que ya ha expresado en distintas oportunidades Alfredo Cornejo respecto a medir el daño y la afectación que significan algunas incorporaciones respecto a nuestros propios jugadores, a nuestros propios referentes, por ejemplo, en este caso, en la provincia de Mendoza. Lo que no significa que sean reglas absolutas, que haya un manual de con todos estos sí o con todos estos no. Sin dudas tiene que ser un frente amplio, pero tiene que ser un frente unido. Entonces, las decisiones tienen que tomarse en aras de mantener esta unidad, que es el valor primordial, como te decía, estar pidiendo la ciudadanía. Ya para desunión y para interna y para grieta, tenemos un oficialismo que muy irresponsablemente está mostrando hacia adentro, internas feroces que nos afectan y esa macroeconomía de la que decíamos está afectada por esas vaivenes y esa incertidumbre que generan las internas, sobre todo en el oficialismo que es el que tiene la responsabilidad de gobernar. Usted sabe que durante su respuesta dijo dos veces, frente unido, obviamente la necesidad de tener unión ante las elecciones que vienen. Sin embargo, desde aquí, desde Capital Federal, viendo los famosos Salcones y Palomas, Patricia y Larrete y demás, parece que esta unión, por momentos, parece una quimera, ¿no? ¿Cómo lo ve eso? No, bueno, pero es que, a ver, también tenemos que situarnos en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en la antesala del cierre de lista y de los pasos, de las competencias. Entonces, es lógico y no está mal que hayan diferenciaciones y distintas personalidades y distintos maldices, porque si no, no habría competencia. Es decir, si queremos mostrarle a la ciudadanía que dentro de un mismo frente, donde compartimos el núcleo duro del pensamiento, hay distintas metodologías o distintas propuestas de cómo alcanzar esos resultados o esos fines que todos buscamos, obviamente tenemos que diferenciarnos entre nosotros, si no, no existiría tal competencia. Una vez atravesada esta competencia y definido por la misma ciudadanía, cuál es el modelo y cuál es la estrategia que creen que va a ser la más efectiva, bueno, todo el resto del frente se encolumnará detrás del candidato o la candidata que la ciudadanía ha elegido. A ver, eso está perfecto y ojalá sea así. Lo que pasa es que no sé si usted puede ver las redes sociales y demás de cierta militancia. Yo sé que usted me va a decir, las redes sociales son una porquería. Y es verdad, en muchos casos sí, está llena de basura Twitter, es una cosa espantosa, a ver si realmente uno se desgarra. Pero realmente lo que yo noto es, una cosa es la competencia interna sana con diferencias sobre modelos y está muy bien. Ahora, si un sector le dice, Patricia es una montonera asesina, y del otro lado le dicen, usted es responsable de la muerte de Favaloro, me parece como que estamos rompiendo cierto... No sé cómo lo viste, hay ciertas cosas que están demasiado fuertes. Seguramente que hay límites y hay códigos que no pueden romperse, eso sin duda. También creo que no son muchas veces los dirigentes los que en ese microclima de las redes sociales generan esas declaraciones, sino que por ahí son quienes dan sus apoyos o con mucha pasión dan declaraciones los que se extralimitan por ahí en esas declaraciones en el afán de imponer a un candidato o una candidata respecto del otro. Pero a ver, te doy el ejemplo de lo que ocurrió ayer en la provincia de Mendoza. Ayer en la provincia de Mendoza el triunfo de Cambia Mendoza fue importantísimo, fue muy claro, como te decía, el Frente Cambia Mendoza el 46% y el peronismo barra kirchnerismo un 15%, pero dentro de ese Frente Cambia Mendoza compitieron con reglas claras, con códigos, con buena política Alfredo Cornejo y Luis Petri. Y después de esa competencia estuvimos todos juntos comprometiéndonos de cara a la ciudadanía a unificar propuestas y a trabajar juntos para las elecciones generales. Entonces, ¿está bien la desfilenciación? Sí. ¿Van a haber críticas? Sí, porque como te decía recién, si no, no hay competencia. Ahora, siempre que esas críticas sean sanas y no pasemos el límite de no retorno, es decir, el límite de no retorno es no poder volver a sentarme con ese colega y decir, bueno, ahora cómo nos reacomodamos para seguir caminando juntos. Bueno, hay mucho para construir y es lo que la ciudadanía está esperando. Es importante, a mí me llama la atención lo que está pasando en las provincias centrales del país, que mueven el aparato productivo de la nación. Donde hay educación, donde hay un esfuerzo por dar mayor calidad de vida, de crecimiento, donde la meritocracia, Jimena, vale la pena, porque así ocurre en cualquier lugar serio del planeta. Uno tiene que hacer un esfuerzo por superarse día a día. En esas regiones, Mendoza incluida, la gente vota de una determinada manera. Es muy triste lo que está pasando en ciertos feudos, donde, claro, necesitan pobreza, necesitan incultura, necesitan tener rehenes, y esto duele mucho que esto ocurra. Sí. Bueno, eso es el ABC del populismo, ¿no? Una sociedad desintruida con un deterioro sociocultural que muchas veces no les permita escapar de esa trampa del clientelismo, que significa la dádiva, el asistencialismo. No son culpables, ¿viste? Mucha gente le dice la culpa de la gente que no sabe votar. La gente la llevaron ahí. La gente muchas veces queda rehén de un sistema en el que la misma política, y en esto quiero ser clara, yo no tengo ningún tapujo, ni soy culposa, es más, me encanta mi carrera, me encanta mi profesión, me encanta el trabajo que hago, entonces no creo que sea toda la política, esa demagogia de la casta y todo el sector político. No, no. Hay mucha gente que trabaja muy comprometida desde la política y que realmente lo vive y lo trabaja como una herramienta de transformación. Pero hay muchos otros que desfiguran esta herramienta o la tergiversan y ahí está esa trampa tan lamentable en la que más de un 40% de los argentinos caen en la pobreza y terminan siendo rehenes de este clientelismo, de este populismo, que es muy difícil contraculturalmente cambiar, porque lleva mucho tiempo, es decir, el deterioro es más rápido que la construcción. Entonces, bueno, hay que poco a poco y progresivamente empezar a reconstruir culturalmente esas bases, como decías vos, de la meritocracia, del esfuerzo, del trabajo, de la producción, porque no hay torta para repartir si no la agrandamos. Así es. Diputada de la Torre, estaba pensando que de repetirse el resultado en las generales, creo que es en septiembre, ¿verdad, Mendoza? Cornejo sucedería, obviamente, al actual mandatario a Suárez, que le dio su apoyo, y volvería a ser gobernador como fue entre el 2015 y el 2019. Pero me gustaría saber qué se piensa en Mendoza, porque existe una posibilidad, no sé si concreta o no, o por lo menos se ha estado hablando al principio, de quitarles al gobernador, digo, de que Patricia Bullrich esté sondeándolo como candidato a vicepresidente. ¿Qué hay de eso? El actual gobernador, a Rodolfo Suárez. No, 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 a Cornejo, a Cornejo, que supuestamente podría ganar las elecciones en septiembre, de repetirse lo que sucedió ayer, pero al mismo tiempo parece que Patricia tiene idea de sondearlo, al menos, para que sea su candidato a vicepresidente. No, pero es que eso sería prácticamente imposible, prácticamente me refiero a la práctica de los cierres de lista, porque los cierres de lista nacionales son dentro de 20 días y las elecciones a gobernador son en septiembre, entonces para acompañarlo en una fórmula Patricia tendría que confirmar esa fórmula ahora dentro de 15 días, y él está firme en su postulación ya confirmada desde ayer como candidato a gobernador de los mendocinos. O sea, que dejan de lado la posibilidad de que Patricia lo sondee para antes del cierre de listas. No, no, no coinciden, no encajan los plazos, pero más allá de eso, a ver, creo que lo que no es incompatible y no es imposible es que Alfredo Cornejo va a ser un gobernador muy influyente en la política nacional, porque su experiencia en el ámbito nacional, su influencia actual en el armado político y en el escenario político nacional, y la trayectoria y los antecedentes que él ha mostrado en la solvencia de su anterior gestión y en la próxima gestión que si los mendocinos lo acompañan va a encarar, le dan la posibilidad de ser un gobernador muy influyente y también por esto que vos decías, todo el país mira mucho a Mendoza porque es una provincia productiva, es una provincia con una altísima institucionalidad, es una provincia con orden social y con orden fiscal, perdón, que es algo que enorgudece y que es una marca también del gobierno de Alfredo Cornejo entre el 2015 y el 2019, haber alcanzado después del descalabro fiscal que tenía la provincia, el orden y el equilibrio fiscal. Entonces, bueno, todas esas son necesidades del próximo gobierno nacional y creo que él tiene la expertise y la solvencia para hacer grandes aportes en ese sentido desde su rol de gobernador. Diputada, un placer charlar con ustedes, un abrazo grande. Igualmente, que estén muy bien. Muy bien. Jimena La Torre, diputada nacional, UCR Mendoza, bueno, parte de la gente que está festejando, Mendoza, con buen sol y buen vino. Una provincia muy linda, hermosa, realmente, Mendoza.